Entre los jefes sustituidos se encuentra el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, en cuyo lugar designo a Sergio Rivero Marcano. Esta fuerza ha sido uno de los cuerpos encargados del orden público durante las manifestaciones contra el gobierno, que han dejado un saldo de 75 muertos. Gracias por ver el video.